Graban a sujeto, acosando y manoseando a empleada de Club de Golf en Morelos Un video compartido en redes sociales causó la molestia de los usuarios luego de exhibir un caso de acoso dentro de las instalaciones del Club de Golf Santa Fe en Morelos y para colmo, el ataque habría ocurrido el 8 de marzo, en pleno Día Internacional de la Mujer El video ya se volvió viral y exige injusticia para la víctima Al darse a conocer las imágenes también se identificó al agresor quien presuntamente responde al nombre de Alejandro Cerrillo En dicho video se pudo observar como el agresor entró al establecimiento a realizar una compra por lo que se dirigió al mostrador junto a la víctima Fue entonces que el hombre comenzó a tocarle los glúteos a la mujer sin su consentimiento Pero no conforme con hacerlo en una primera instancia, el sujeto volvió a analizar a la mujer Acción que dejó desconcertada e inmóvil a su víctima que no supo como reaccionar ante la agresión de la que era objeto Tras lograr su cometido, el abusador se retiró del lugar No sin antes aparentemente amenazar a la joven Colorado informa noticias ¡Gracias! 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 ¿De quién son? ¿De quién son, mi amor? ¿Bien? ¿Cuántas cosas serían? A ver. ¿Una verdad? ¿Era qué tipo? ¿Seguas? ¿Tu necesitas? ¿Era qué tipo? ¿Era qué tipo? ¿Era qué tipo? ¿Era qué tipo? ¿Te inval de un parque? ¿Era qué tipo? Bueno. Gracias por ver el video.